Conoce la diferencia entre un servicio satelital de internet y un servicio inalámbrico punto a punto como el que ofrecemos. El servicio satelital se utiliza y se instala en lugares de difícil acceso, donde la infraestructura terrestre no nos permite llegar con nuestro punto a punto. El internet satelital se comunica mediante antenas hacia el espacio. Este internet se ve afectado mayormente por lo que serían las inclemencias del tiempo, nubes, entre otros. Tiene o puede generar altos tiempos de latencia debido a la comunicación entre ambas partes. Por otro lado, ARONET utiliza antenas microondas punto a punto las cuales requieren línea de vista clara entre las mismas. Las mismas ofrecen un tiempo de latencia mucho menor comparado con el satelital y son menos susceptibles a las inclemencias del tiempo. Estas ofrecen confiabilidad, flexibilidad y seguridad a la hora de ser utilizadas. ¿Quieres saber más sobre nuestros servicios? Contáctanos.